¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dale, sigue. ¿Y Danielita Alvarado? ¿Otra vez? Sí, claro. ¿No ves que la gente se fue del país? Bueno, ¿y la ganadora es? ¡Ah! ¡Qué bueno! Ustedes lo reconocen. Es nuestro querido Pedro Padilla junto a... Manuel Bastos. Manuel Bastos que le hemos tenido aquí en nuestro estudio también con los chismes y invitado en Chica al Día. Cuéntanos un poco este proyecto. Bueno, además que... ¿Estás buscando enemigos? No, no, yo no estoy buscando enemigos. Eso está escrito en libreto. Busque su muerte natural. Ajá. No, esto es un proyecto que se llama La Ganadora que nos trajo muchas bendiciones tanto a Manuel Bastos y a mí. Fíjate que nosotros no nos conocíamos cuando nos tocó trabajar juntos. De hecho, yo le caía muy mal a Manuel Bastos. Y él dice que gracias a este proyecto pues nos unimos. Hicimos una gran hermandad. Nos presentamos en la octava y novena temporada del Microteatro Venezuela siendo la única obra que ha repetido consecutivamente. Esa obra después nos la trajimos a Miami al Paseo de las Artes cuando existía en el Doral esta vitrina, esta ventana. Y bueno, pasó el tiempo y nos tocó reestrenar ahora en Paseo Wingwood que se encuentra en la 30 de Wingwood, en la 36 Northwest de North Miami. Y te voy a decir, mañana tenemos este gran reestreno todos los jueves durante todo el verano a las 10 de la noche. Además que es la obra más económica que existe, pero que se van a reír muchísimo porque es una comedia donde nos metemos con toda la plana artística, no solo venezolana sino también extranjera. Bueno, tengo que ir porque sé que me voy a reír muchísimo, Pedro, pero no te vayas todavía porque vamos a disfrutar de este material que preparó nuestro fabuloso equipo de producción con la primera edición de nuestros premios Orgullo Venezolano e BTV. Allá está. Los venezolanos están destacando, dejando nuestro nombre en alto. Hoy en BTV seleccionamos una pequeña muestra de ese orgullo venezolano, esas personas que están haciendo un buen trabajo para resaltar nuestro gentilicio. Los invitamos a recorrer por cada una de esas historias, cada una de esas personas que están haciendo algo positivo por nuestro país. Y hoy estoy acompañada de nuestro CEO, el señor Carlos Méndez, quien ha sido un venezolano emprendedor que ha decidido apostar por su país fuera de sus fronteras y que el día de hoy además reconoce el trabajo de otros venezolanos que han dejado huella acá. Hoy estamos celebrando el día de la independencia, 5 de julio. Realmente fuimos independizados, pero hoy en día estamos secuestrados y estamos tratando de luchar fuera de Venezuela para ayudar a Venezuela, que vuelva a ser la Venezuela que todos conocemos. Usted está nominando el día de hoy a 10 venezolanos que han dejado huella fuera de nuestro país, que han demostrado al mundo que además se puede lograr, se puede empezar desde cero, se puede cumplir un sueño y además se puede trabajar desde otras fronteras por Venezuela. ¿Qué mensaje le da usted a estos venezolanos que siguen luchando por nuestro país desde cualquier trinchera? Bueno, realmente nosotros tenemos 3 años y medio con el medio de comunicación y habíamos pensado en crear un premio. La junta directiva estuvimos analizando varias veces hasta que se nos dio de que deberíamos reconocer al orgullo venezolano, que son gente, parte de la diáspora, que estamos luchando desde aquí para ayudar a nuestro país. Y ahí realmente nace la idea de premiar 10 venezolanos que no son parte de la televisión o del proyecto EBTV, pero son venezolanos que están luchando desde aquí. ¿Cómo te sientes, Nicolás, de ser orgullo de EBTV? El placer es mío, el placer sobre todo de estar en este canal que resalta yo creo que lo mejor de todos los venezolanos, que tratamos de sembrar día a día esa semillita para saber lo grande que es nuestro país. Así que me encanta poder compartir con todos ustedes y que estemos reunidos celebrando un momento tan especial para Venezuela como es el Día de su Independencia. Marco Pérez es Orgullo EBTV y está junto a nosotros en el día de hoy en esta primera edición. Marco, ¿cómo te sientes de ser parte de esta primera entrega de Orgullo EBTV? Estoy feliz, de verdad, muy contento de que entre tantas estrellas y tantas personas con tanto talento y tanta trayectoria que nos han enseñado a lo largo de nuestra vida, tanto a través de su talento, que crecí con tantas personas las que estén aquí y que BTV me tomara en cuenta para darle, como quien dice, un puntico de credibilidad al trabajo que estamos haciendo en redes sociales. Me tiene muy contento, estoy aquí muy feliz. De corazón estoy muy feliz. ¿Qué mensaje le darías a esos jóvenes que nos están viendo y que en algún momento han tenido algún comentario de eres bueno para esto, el humor se te da? ¿Qué les dirías a aquel joven que piense en empezar en esta etapa y, por supuesto, incursionar en el humor? Bueno, que no se rindan. Si tú sientes por dentro que sirves, si tú sientes que te gusta, que es importantísimo, que te guste, si lo sientes, sigue tu sueño, sigue tu sueño. Acuérdate que Charles Chaplin fue a un concurso para escoger a un doble de él y llegó de segundo. O sea que tienes que seguir tus sueños y el humor es algo que viene contigo desde chiquito. Así que si lo sientes, hazlo. Primero que nada, muy agradecida por este regalo, este reconocimiento tan bonito que me llena de tanto agradecimiento y que me estimula a seguir mejorando, a seguir aprendiendo, a seguir caminando, a seguir enfrentándome a la adversidad para hacer mis sueños realidad y también para ayudar a la gente que está a mi alrededor, que creo que ha sido parte del proceso que he tratado de emprender. Y siempre, siempre tratamos de dejar en alto el nombre de nuestro país, aunque no lo parezca. Muchas veces no lo mostramos en las redes sociales. Mucha gente trabaja también en silencio, no todos estamos en las redes sociales, activos, mostrando todo lo que hacemos, pero siempre, de una u otra manera, estamos luchando por Venezuela. Yo llegué a esta ciudad hace 24 años y definitivamente creo que sigue siendo constante el esfuerzo, porque a veces lo importante no es llegar, sino mantenerse. Y ha sido una constante lucha en el día a día, todos los días, para tratar de alcanzar todos los sueños, todas las metas, los anhelos. Así que, muy agradecido por este gesto que ha tenido EBTV para con nosotros esta noche. ¿Qué mensaje le envía a Oscar de León a los venezolanos que están pasando por una situación difícil en nuestro país? Bueno, de tener esperanza, tener fe de que todo va a cambiar. Hay un dicho que dice que no hay mal que dure 100 años. Ya llevamos bastante, pero espero que pronto volvamos a la normalidad. Así transcurre Orgullo Venezolano, una iniciativa emprendida por EBTV para apoyar a todas esas personas que están dejando en alto nuestro gentilicio. Hacemos una pausa, al regreso tenemos más.